Algunos os preguntáis qué es lo que hago yo cuando llego a mi casa por la noche y siempre me estáis diciendo Patri, haz una rutina de noche y la verdad es que no, no voy a hacer la típica rutina donde os digo cómo me desmaquillo con una crema de Chanel de 60 pavos cómo me quito el labial de, no sé, de una marca que sea súper la leche la verdad que no, así que os voy a decir lo que hago pero no solamente la rutina de noche de qué es lo que hago de cómo cuido mi piel y mi no sé qué, no sé cuántas porque si os digo la verdad, tampoco es que me la cuide mucho por la puerta, lo primero que hago nada más llegar es dejar las llaves que las tengo ahí voy al salón y como veis el ordenador me está esperando de hecho, no sé cuándo voy a subir este vlog pero realmente acabo de subir ahora mismo el vídeo de San Valentín seguramente que esto lo suba con más atraso así que me siento en mi sillita aquí es donde tengo las cartas que voy mandando de mis bolseras según me siento, ya tenga que subir un vídeo o tenga que hacer lo que tenga que hacer me siento en el trono y me pongo con el teléfono a contestar algunos de los mensajes que tenga en el privado para avisaros de que ya estoy en casa y de que dentro de un ratito me siento y os leo me canso de ver unos cuantos insta stories, de gente a la que sigo y demás entonces es cuando me empieza a entrar un poco la rasca porque todavía no he puesto la calefacción y voy a mi habitación y me pongo el pijama una coleta porque yo venía con mi pelo suelto tan mona y entonces cuando llego a casa me hago una coleta o tiro de muñete porque no sé, el pelo suelto no me molesta pero realmente como que cuando me siento que tengo el pelo recogido me siento más a gusto os voy a enseñar el outfit que yo llevo mi pijama de conejo pero tengo dos batas y entonces siempre ando ahí debatiendo entre la vida y la muerte si ponerme la de unicornio o la de corazones y es que llevo tantos días con la de unicornio que de hecho la tengo que echar a la lavadora por eso me la he cambiado que me apetecía un poco ponerme la de corazones que es la que tenía yo en mi casa de mi madre y así pues me recuerda a mi casa me ha escrito Juanma hace un ratito de que nada va a llegar a casa así que me voy a poner a hacerle la cena que quiere que le haga un poquito de cebolla, verduras y demás a la sartén y eso tarda un poquito y es por eso por lo que he decidido empezar este vlog de mi día de hoy bienvenidos un día más al canal y ahora hago la presentación después de tres horas a los que sois nuevos por aquí os invito a que os quedéis mi nombre es Patricia el canal se llama Patricienta y lo primero que tengo que decirte es que hablo así porque es una manera de hablar que hay mucha gente que piensa que soy muy egocéntrica y que me creo muy guay y que me creo muy chulita y muchas cosas por la manera que tengo de hablar pero simplemente es una forma de hablar te lo digo a ti espero que te quedes por aquí suscríbete que no cuesta nada esto de los canales es lo mejor porque es gratis te metes en el que quieras si te quieres ir te vas y lo mejor de todo es que solo acepto a gente buena a gente que venga a entregar amor a gente que vaya a aportar cosas bonitas no necesito que venga gente mala estoy un poco harta de los canales y de la gente y de los influencers y los youtubers que se quejan de que bonita mi batidora un poco del pueblo de haters y toda esta gente sois muy pesados yo no quiero hater por aquí no quiero gente mala de verdad hago esto porque me da la gana lo hago de forma gratuita y es que no es necesario no es necesario porque yo sigo muchos canales y a mi no me hace falta meterme para darle ni a no me gusta ni para no sé soy la primera persona que habla de sus propios defectos soy la primera persona que siempre está diciendo que intento llevarme bien con la gente pero que sí que es verdad que siempre me ha pasado a lo largo de mi vida con amigos con amigas sobre todo con chicas que somos un poco más malas entre nosotras que soy una persona muy dicharachera me gusta hablar mucho me gusta estar en todos los berenjenales y no por eso soy una persona presumida que si lo fuese tampoco tendría nada de malo vale pero que no sé que invito a que te quedes si de verdad quieres conocerme y si de verdad quieres estar conmigo y os digo todo esto porque os voy a contar una cosa ahora mientras hago la cena de la cual me enteré el otro día y me parece lo más cutre y bajo en lo que se puede caer pero bueno que voy a empezar a cortar la cebolla porque si no Juanma viene y me pilla entonces ya que estamos aquí yo creo que hoy es un buen día para enseñaros la cocina porque realmente voy a estar todo el rato pendiente de que no la veáis y creo que es una tontería que al final es una cocina normal y corriente y me apetece mucho que la veáis seguramente que escuchéis de fondo el ruido de la calefacción pero eso no lo puedo evitar pero bueno lo primero que quiero deciros es que habéis visto una imagen de como era antes la cocina y como ha cambiado ahora de hecho os la voy a poner aquí en chiquitito para que la veáis porque esto era la cocina hace bastantes meses y esto es lo que tenemos ahora os voy a enseñar por partes lo que tenemos aquí que esto lo hemos comprado en Maison lo pone aquí en Maison du Monde y nos costó me parece que 30 euros eran todos de madera y lo que hicimos fue cambiar las puertas que nos las hicieron a medida porque los muebles tienen muchos años y no tienen la medida de un mueble normal estas dos estanterías realmente no las tenemos a tope de colocadas pero eso es lo más importante y bueno ahí tenemos cajas porque como Juanma tiene que tomar proteínas y sus cosas pues yo le digo que las metan en caja bonita queda mucho mejor melones que me veis siempre comer como un camello luego esta zona de aquí es como mi zona favorita de la cocina es una cocina de obra y realmente nunca la hemos querido quitar porque es lo que le da vida y es el único recuerdo que tenemos de lo que era la cocina de antes y al principio no nos hacía mucha gracia pero yo le dije y si la pintamos de blanco si es que es preciosa en realidad y la dejamos así cambiando las puertas como os he dicho y luego todo esto además que por dentro es gigante vale tengo bastante espacio tengo por allí un poquito de para meter pasta macarrones y demás estos camiones que nos los dan poca cola que nos los ha conseguido mi madre estos de una fiesta en la que estuvimos que son como palés chiquititos y ahí tenemos unas cervezas bastante guays que compramos en Costco por si os interesa por aquí tenemos un rincón maravilloso que a mi me gusta poner luces en todos los sitios y mi madre me las compra esto que lo compramos en la tienda de mi casa que me hizo mucha gracia porque mira están bien de estrenar son cuchillos pero están tapados para que no te cortes lo del centro que es una tablita y luego ahí tenemos lo que es las espátulas de madera para cocinar y es donde le tengo puesta a Juanma bueno la mía de Frozen que no la he estrenado y por aquí es por donde le tengo puesta las tacitas que le gustan tanto por aquí tengo el jabonero os enseñé el otro día esta balleta de corazones que os parece una tontería pero a mi me parece muy cuqui y me parece que cuesta un paquete de 4 o 3 euros en la tienda esta en Tiger luego aquí tengo una bandeja que me gusta mucho porque hay veces que cuando esto se me aturulla y no tengo tiempo de guardar nada pues como que los paso aquí para poder seguir poniendo aquí platos y demás sucios los cajones que también los hemos cambiado esto es una alfombra que me compró mi madre el otro día hippie aquí tengo un taburete típico de Ikea que creo que cuestan 3 y pico para subirme al mueble porque los platos los tengo colocados aquí y los tengo llenos quiere decir que tengo platos muy cuquis porque estos son así como de mármol o tengo los típicos base y rosas de Ikea porque tenía muy claro que la casa iba a ser de estos todos tenemos ahora la del calentador esto sería lo que es la calefacción porque la calefacción en el agua caliente esta máquina estaba aquí esto lo hemos cambiado y esto es un esto lo compramos en una tienda que os dije que hay en Legan es muy grande que es como si fueran unos chinos pero no son chinos y tienen un montón de cosas que se llama tienda a tienda y es un abre pues para las cervezas y todo eso y entonces caen aquí las chapitas y como es así muy surfero nos encantó esto es como si fuera una cocina americana pero la otra parte ya la enseñaré porque me parece súper divertido y quiero que lo veáis todo en conjunto de repente he dejado aquí a mi pelicanito pero no sé si se va a quedar aquí no sé si va a hacer su sitio pero ya nos puedo enseñar más para acá mi sobrino que no quiero que salga y aquí una agendita que compré esto lo compré de las notas en primada hace tiempo o sea que ya no está y aquí apuntamos por lo que nos falta famosa lavadora que el otro día nos estuvimos pegando un montón y os lo enseñé por Instagram que si no me seguís en Instagram os lo dejo mira por aquí donde la marca simplemente que tenía un montón de números me dijisteis muchas que vosotros la tenéis y que es súper fácil este microondas nos lo regalaron los padres de Juanmi y nos gustó mucho porque lo compramos en Conforama y era como rollo vintage y era en un tono ¿veis? como esto que no sé si veis que es como más crudo pero no entendemos muy bien cuando abrimos la caja era blanco pero bueno ya nos lo quedamos porque para el caso nos gustaba esto por si me preguntáis también es un cesto que hemos comprado me parece que es de Ikea y nos gustó igual porque era así como muy vintage ahora como se lleva todo lo vintage en la Thermomatic que todo el mundo me ha dicho ten cuidado porque a mí me explotó mi maquinita para el zumo como me la regaló mi madre que me gusta también hacerme mis naranjitas o sea mis zumitos de naranja y el horno pues que lo usamos un poco para pizzas o para hacer pollo al horno y cosas así y nada esta es mi cocina aquí es donde estoy cuando os hablo muchas veces pero decirme que no es preciosa preciosa y maravillosa ya os enseñaré donde estoy ahora mismo la verdad es que me da un poco de miedo porque cada vez que la corto me voy a tener que poner gafas de bucear y no es broma porque me pongo a llorar como si estuviera viendo una telenovela que yo no sé si vosotros veíais telenovelas pero a mí me encantaban desde que era además bien pequeña yo no sé si es que como mi madre se las tragaba como que las no sé me he metido en su mundo telenovelico he tragado bastantes voy a poner mientras la sartén que la verdad es que tengo la cámara bastante cerca del fuego estoy un poco loca me gustaría deciros en lo que yo corto las cebollas cuál ha sido mi novela favorita a lo largo de todos estos años ya hace muchos años que no las veo pero es que realmente creo que no me podría decantar por una o sea sí pero tengo muchas favoritas porque no sé si vosotros tampoco sé si habéis visto telenovelas pero vamos que la que las haya visto sabe de lo que hablo mi favorita de toda 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 la vida yo no sé los años que tendría yo 13 menos no lo sé ha sido la de Lucecita Angie Cepeda y a mí desde entonces Angie Cepeda siempre estaba enamorada de ella o sea es que era una actriz que me volvía loca sacó una película me acuerdo Perdita Durango me parece que se llama y cuando la sacó claro yo era muy pequeña y me metí en el cine a verla y no la entendía porque no era una película para mi edad pero da igual porque como salía ella pues a mí me gustaba y claro digo esa es mi favorita pero es que luego he visto ay estoy empezando a llorar es que luego he visto novelas como la de la usurpadora por Dios ¿quién no ha visto esa novela? por favor me encantaba pero claro es que luego más tarde años más tarde Angie Cepeda hizo la de pobre Diabla Diabla enamorada de este amor imposible no quiero vivir sufriendo porque no estás aquí conmigo de hecho es más yo era de las que compraba la Super Pop la Bravo la Vale y la de la telenovela también que es que las coleccionaba de hecho como me como gustan las telenovelas como a mí las antiguas porque ya no las veo si os digo la verdad mi madre se las sigue viendo si os gustan y me lo ponéis en los comentarios si queréis que hablemos de ello os enseño mis coleccionables de las telenovelas que me gustaba a mí de Lucecita el Christian Meyer el novio de ella y qué cosas de la vida que años después estaba en el plató de los protegidos y Angie Cepeda estaba en España o sea yo no me lo podía de creer yo decía es que no puede ser que justo los protegidos no salí pero bueno la tenía a mano porque se grababa en Madrid muy cerquita de donde yo vivía y claro yo flipaba yo decía no me puedo creer con lo que he amado a esta mujer que es que me guardaba sus pósteres de estos que estaban firmados así como de mentira y yo me creía que me lo había firmado ella de verdad vamos que sabía que no pero yo me venía arriba y decía ay que tengo su firma me encantaban las novelas que he visto todas me podéis decir cualquiera yo no soy una persona que haga una dieta super estricta la verdad estoy llorando con la cebolla ¿vale? soy una persona que haga una dieta estricta pero en parte lo bueno que tiene esto de haberme venido a vivir con Juanma es que si no quiero comer bien voy a comer bien y si quiero comer bien voy a comer bien así que no me queda otra bueno me voy a sonar los mocos porque veréis que no puedo ni parpadear y que se me está cayendo la vela ¿tú te crees? Dios mío que llanto esto es por las novelas voy a poner la mampara y sinceramente no me ibais a huir así que me he venido aquí con el palo de la escoba del recogedor y el carro de la compra os estaba comentando el otro día yo no sabía quién era Kikiyo Vlog porque ya sabéis que yo no suelo seguir a muchos youtubers o no estoy muy metida en este mundo realmente no porque no me guste sino porque no conozco a mucha gente de esto de youtube y tal y vi una captura de un amigo que lo subió y dije me voy a meter por curiosidad porque hablaba del tema influencer y bueno me metí la verdad es que me gustó bastante el vídeo os recomiendo que lo veáis no sé si lo puedo dejar luego por abajo el link que supongo que sí porque habla de una cosa que no sé que está como a la orden del día lo de ser influencer y decir que todo lo hacen gratis y que todo se pide y que tal y que cual sinceramente yo llevo muy poco tiempo en esto y no soy capaz de pedir las cosas gratis ni siento que tenga ni siento que sea una influencer pero como decía este chico hay varios niveles de influencer por así decirlo porque al final la palabra influencer lo que significa es es una persona que crea influencia o algo que crea influencia sobre varias personas no sobre cinco personas y que sean allegadas a ellos porque obviamente si son tus amigos o tu familia pues no tiene mucha gracia sino gente a la que le llegas bastante gente y evidentemente mi canal no es muy grande y en instagram yo no crezco mucho como para decir uy es que yo creo una influencia que flipas pero si que es verdad que todos los días recibo 100 mensajes a veces 40 a veces 50 depende el día y creo que si que tengo una influencia sobre varias personas pero no jamás por eso diré oyes pues es que soy influencer pero no se trata de eso se trata de que muchas veces hablo oigo hablar del tema de lo del dinero pues es que cobran pues es que no se que y yo sigo preguntándome lo primero te lo digo a ti directamente que estás al lado de la pantalla ¿te gustaría trabajar y cobrar haciendo lo que te gusta? creo que si ¿te gustaría hacer lo que estoy haciendo yo si de verdad te gustara y lo sintieras y lo hicieras no por dinero sino porque de verdad te gustase lo que hicieses y cobrar por ello? ¿crees que tengamos vídeos todas las semanas? ¿crees que merece una recompensa? y tú dirás es que tú grabas porque quieres claro pero yo subo mis vídeos a youtube youtube de alguna manera gana dinero conmigo porque hay una publicidad y esa publicidad siempre ha costado dinero yo cuando trabajaba en televisión y iba a grabar un anuncio la publicidad era de lo que mejor se pagaba ¿por qué? porque estás poniendo tu cara y tu imagen yo aquí me grabo de forma gratuita porque yo quiero pero ¿por qué no voy a tener que cobrar? o sea hay un mal rollo con esto de si cobramos o no cobramos yo cuando veo a una persona que me gusta por instagram no le pregunto a qué se dedica y a qué cobra porque es que me gustan mucho sus fotos es que no me molesto eso por un lado y por otro lado le preguntáis a kim kardashian o os quejáis y le dejáis comentarios de que por qué tiene todo lo que tiene tener a kim kardashian no simplemente como gusta y como sus curvas están de moda oye que a mí esa es la primera que me gusta pues no se le dice nada pero cuando vienen personas desconocidas pues como que extraña y yo soy de una de esas personas que veo muy bien que se empiece a dar a gente a conocer porque no he venido a darle un menú a la cebolla porque se me va a quemar pues eso que digo todo esto yo no me voy a centrar mucho en lo de los influencers porque no quiero que nadie piense pero bueno me voy a defender también un poco y lo voy a explicar cuando yo hago vídeos para youtube y cuando estoy en instagram lo hago con toda la tranquilidad del mundo de que sé lo que soy y sé a lo que me quiero dedicar y sé lo que hago en mi vida es decir podía perfectísimamente ahora mismo desprenderme tanto de youtube como de instagram porque no es mi vida no le dedico a ello todo el tiempo del mundo aunque sí que le dedico un 80% del tiempo que tengo y de lo que hago que quiero decir con esto que joder lo hago desde el cariño y desde el corazón y si a veces hablo de una manera que a lo mejor desde fuera parece como que me le quiero creer guay como que quiero ser así como muy divertida pero realmente luego soy una borde lo siento es que es mi forma de ser y es como me gusta comportarme y no sé hacerlo de otra manera entonces hay muchas veces el otro día me escribió un grupo de chicos que bueno se metieron en un directo de insultar y eso como siempre que me parece muy triste porque es que yo no tengo tiempo ni siquiera para invertirlo en hacer cosas malas es que no tengo tiempo o sea el tiempo que tengo ahora es mientras que hago la cena que os estoy contando en mi vida pero no tengo tiempo físico donde diga es que me sobra una horita para rascarme lo que viene siendo es que no lo tengo y si lo tengo y si lo tengo lo empleo en cosas que no puedo hacer cuando estoy haciendo otras no sé imaginemos que quiero ver youtube pues a lo mejor digo pues le voy a echar un ratito a youtube pero de verdad si llego a un canal o a un instagram que no me gustan ni las fotos ni sus stories nada es que me piro me piro porque no tengo la necesidad de decirle a esa persona pues mira que eres fea no me gusta tu canal porque encima de que eres fea lo haces fatal yo puedo comentarlo con mi pareja yo puedo comentarlo con amigos yo puedo comentarlo con una persona que me lleve muy bien porque al final las opiniones son libres pero no vale eso de ah es que como estás expuesto se te puede criticar no mandame una foto tuya dime como eres o mandame un vídeo y te critico yo a ti también si es que eso lo sabemos hacer todos pero yo creo que es que de verdad no sirve de nada es que es un tiempo invertido que no sirve de nada uno de estos chicos me siguió escribiendo por privado y me dijo que que coño me creía con 6.000 seguidores de mierda que tenía en instagram 6.000 seguidores lo primero que no son una mierda porque son reales y lo he dicho muchas veces podría crecer en instagram todo lo que me diese la gana porque me llegan emails igual que me llegan emails para hablarme de colaboraciones para decirme oyes mira que te vamos a regalar una plancha y queremos que la pruebes y nos digas que opinas igual que me llegan esos emails me llegan emails de empresas que son empresas que se dedican a venderte followers por así decirlo seguidores y son empresas que por un dinero me venden los seguidores que yo quiera yo tengo que decidir cuantos seguidores quiero tener de más podría subir a 500 podría subir a 1000 pero que sentido tiene eso si luego en las estadísticas me siguen 18.000 personas y tengo 1000 me gusta mmm algo no cuadra entonces me fastidia mucho cuando me dicen quien te crees que eres por tener 6.000 seguidores pues es que lo primero que me parece que son reales mmm y habrá mucha gente que me cotille obviamente que no esté ahí porque le guste lo que hago y tal y lo segundo que es que aunque tenga 18.000 seguidores 20.000 un millón de seguidores voy a seguir siendo la misma persona que soy a diferencia de que a lo mejor me puedo dedicar a ello totalmente 100% y que voy a cobrar por ello como cobras tú por ir a trabajar a la obra por ir a la frutería como cobras tú por no sé a lo que te dediques y es que yo creo que no tiene nada de malo es que no sé quién no lo ha entendido todavía entonces he mezclado un poco dos temas el tema de gente que viene a insultar con el tema de lo de la influencia pero para que entendáis que todo el mundo se está rayando siempre con esto y el otro día una amiguita me dijo Patri no sé si conoces un foro que hay por el tema este que se ha revolucionado tanto de Lobel y Pepa que Lobel y Pepa es una influencer que todo el mundo debe de conocer de moda y demás y bueno subió un vídeo quejándose del foro de Vogue porque llevaban años leyendo aberraciones y mierda pero de todos los famosos no solamente de youtuber y el otro día me comentan Patri pues es que hay un foro que te ha pasado con no sé quién con otra youtuber y dije no sé de qué me estás hablando lo primero porque no conozco a la chica esa no me codeo con ningún youtuber y lo segundo porque no tengo ni idea de ese foro y lo tercero porque no me conoce ni el tato ni nadie o sea me conoce vosotros que estáis al otro lado pero yo no soy conocida aunque lo sea jamás digáis es que eres famosa y no soy no es que soy Patricia Domínguez Marín con apellidos y todo por meterme por curiosidad y pone hilo de youtubers e influencers tonta de mí me puse a leer algún hilito madre mía como las ponían hablaban de todas y de todos pero casi todo mujeres que si Dulceida que si la chica esta cosa acaba de decir Alexandra Pereira creo que se llama que si bueno un montón un montón y ponían unas mierdas tío pero a ti que más te da si Dulceida está todo el día viajando es que es problema suyo de verdad os he dicho mil veces que viajar cuando eres influencer aun no siéndolo yo al final estás todo el día con una cámara al lado haciendo posando haciendo esto haciendo lo otro y te vas y viajas obviamente estás viendo la ciudad pero estás trabajando que si que a todo el mundo le gustaría coño pues cúrratelo a lo mejor tú también podrías dedicarte a esto hay que envidiar si te gusta lo que hace esa persona porque no intentas hacerlo tú pero siendo tú y a tu manera no copiando a nadie a mí no me gusta cuando me decís influencia para mí vale pero es que me encantaría ser tú no cada uno es como es y a mí me gusta que os gusten cosas que yo hago pues que seáis divertidos o que os guste la manera de hablar no sé lo que sea pero nunca hay que ser una copia de nadie porque yo creo que todo el mundo por sí solo es maravilloso es único no hay nadie que sea igual que tú me da igual que te digan que eres gorda que eres fea que eres bajo que eres alto porque nadie va a ser ni tan alto y bajo y gordo y ancho y flaco como tú somos únicos Juanma Juanmi entonces soy tonta y en el buscador me dio por poner mi nombre y puse patricienta y menos mal que solo había una persona que había comentado hace poco descubrí a una chica porque estuvo en el huracán Irma de aquí de España y tal y es un poco como dijo egocéntrica parece un poco pero tú pero tú sabes de mí que sabes si no me conoces sabes es que de verdad que sabes dime quién eres y hablamos y entonces yo hablo de ti tú de mí pillado y esto es lo que pasa cuando Juanmi llega por las noches que llega a la cocina normalmente me encuentra pues a lo mejor se esté haciendo la cocina o sea la cena pero hoy me encuentra con la cebolla todavía vamos estáis cocinando a la vez que yo o sea que que pelo tengo eh que vienes de trabajar pues eso parece estoy cansado estás cansado pues yo te hago los filetes en un momento así que voy a cortar y luego seguimos porque en verdad pobrecillo estoy diciendo que me parece fatal lo que hace la gente debería de hacer un vídeo extendiendo un poco más de eso pero tampoco quiero hacerla ahora porque es que como se ha hablado tanto de este tema es como que va a estar de moda y van a decir ah se ha hecho el vídeo por no sé qué paso de esas tonterías el caso es que tampoco es que pusiese nada del otro mundo de mí pero son cosas que molestan porque dice no conoces de nada y lo peor de todo esto es que yo no lo entiendo de verdad que envidiosas es que siempre somos mujeres es que no lo entiendo no termino de entenderlo no sé por qué se hace eso no lo sé no lo sé si te gusta algo por ejemplo de lo que yo hago o si a mí me gusta algo que haga una persona pues si me apetece tenerlo voy a intentar conseguirlo como cuando una amiga tuya quería un pantalón del pinky y te decía ala tía qué guapa el otro día me lo compré y era mentira que no se lo había comprado pero como luego se lo iba a comprar porque la había encantado pues te hacía el lío se iba corriendo se lo compraba y parece que te habías fijado tú de ella y yo no me había fijado bueno vamos a seguir hablando de la cena que tampoco me quiero enfadar porque ya os digo que de momento y ojalá que no me pase no me ha pasado nada pero hay mucha gente mala porque yo la verdad es que no suelo tener muchos comentarios malos en el canal pero cuando viene alguna es como y siempre de verdad hablo de mujeres igual que tengo casi todo público femenino he de decir que esa gente casi siempre es público femenino yo creo que claro los hombres no se andan metiendo en estas tonterías siempre hay alguno ojo eh que no todos pero siempre hay alguno por ahí que no se escapa y cortándole a Juanma que hoy le apetecía un poquito de tomate al final a Juanmita le he hecho lo que os he dicho y yo me he hecho un filete de ternera que teníamos que gastar y con un poco de zanahoria también hecha la sartén y la cebollita así que ya la cena vamos a dejar de grabar que luego me decís que como con la boca abierta ya ves uy que se me ha caído que cerda una vez que recojo la cocina y la friego que tardamos en cenar muy poco la verdad he de decir que hoy he fregado yo y he hecho yo la cena pero la mayoría de las veces la hace Juanma y se tiene que fregar o sea que en eso nos repartimos las tareas como podemos él hay cosas que no hace y yo hay cosas que no hago o sea que un poco ahí para defender que parece que los hombres nunca hacen nada pero bueno yo la verdad es que no me quejo sí que es verdad es que a mí me gusta luego ir siempre por detrás porque parece que dejo las cosas un poco más pero vamos que en eso de momento va la cosa bien me cojo mi botella y me voy directa al ordenador el salón que como el salón ya lo conocéis puedo andar libremente Juanma se hace por las noches sus tés sus tilas o no sé qué ya lo he explicado yo allí que te gustan tus tazas qué es lo que hace estila cola de caballo cola de caballo para que se le ponga como un caballo no para que le crezca el pelo ¿a qué es para eso? ¿qué es para que te crezca el pelo? el del culo el del culo y bueno yo me vengo a mi setup a mi rinconcito que ya sabéis que está aquí eso de las palomitas es que se las ha comido mi padre llevo todo el día diciendo que se las ha comido mi padre que se las ha comido pero yo también diría si os digo que ahora voy y hago mi rutina de noche y me hago todo en la piel y cosas de esas porque es mentira sino que me vengo directamente al ordenador Juanma se va a poner cola play en 5 minutos me vengo y me siento en el ordenador creo que todavía no ha habido ni una noche que haya llegado y me haya sentado en el sofá directamente a ver una serie ahora mismo editaría pero como no puedo enseñaros como edito porque este vídeo se va a hacer interminable iba a coger ya el móvil corriendo porque cuando me siento lo que hago o sea me pongo a mirar corriendo a ver si me habéis dicho algo tal y que cual ahora edito y en lo que voy editando sin querer me quedo en la parra y voy haciendo paradas con el teléfono porque contesto a uno contesto a otro contesto a otro y al final digo los contesto a todos así que me quedo en la parra un rato contesto y sigo editando y así hasta las son las 11 y cuarto hasta las 3 de la mañana tranquilamente hoy como lo que quiero es que veáis más o menos lo que hago lo voy a hacer al revés me voy a desmaquillar que eso lo suelo hacer antes de meterme en la cama y luego ya me pongo y edito y antes hace unas semanas estábamos viendo una serie la de Peaky Blender que si no la habéis visto la tenéis que ver porque de verdad o sea me considero una Shelby y ya entenderéis porque o los que lo hayáis visto ya lo habéis entendido y eso pues a lo mejor sobre la una o así el juego a un rato a la play yo juego a lo mío que lo mío es que tengo que hacer los vídeos y sobre la una o así nos poníamos a ver a lo mejor dos capítulos tres o nos podían ver las tantas mi rutina de noche o como lo queráis llamar es siempre la misma me hago una coleta que me la voy a volver a hacer porque como se me salen los pelillos esos y bueno esto es agua micelar que es con lo que yo me desmaquillo hay veces que cuando no tengo agua micelar o me quiero hacer una limpieza un poco más profunda utilizo un una crema desmaquillante que es de rosa de mosqueta que la compré en Deli Plus y no sé si me costó un cacharro así de largo bastante grande y me dura bastante tanto en productos como de limpieza como en productos de prebases o cremas y cosas así si os soy sincera no soy una persona que gaste dinero en esas cosas llamarme loca llamarme es que eres maquilladora y no haces eso pues sinceramente no porque si compro un producto que es barato o bueno que está medianamente bien y me va bien no me voy a gastar dinero en un producto que sea más caro solo por decir que estoy utilizando el agua micelar de no sé de una marca que sea más cara hay veces que he usado también de hecho lo tengo en en el margen de maquillaje uso también el agua micelar de Garnier que también me gusta mucho que lo compré en oferta en Primark no sé porque una vez lo tuvieron ellos la verdad mira ya lo he gastado y también me va muy bien y sabéis que uso el bote grande de Deli Plus que es como este pero este es el tónico y como me gustan por lo que os digo es que cuando un producto me gusta no me complico mucho enviadora facial rosa mosqueta anti-age este seca un poco el tónico me lavo los dientes para que luego no me veáis por ahí los cachos de filete como veis tengo ahora mismo la cara como un tomate así que me pongo nada cuatro gotitas no me gusta que se me quede ahí tan grasa que ya de por sí estás muy grasienta porque yo tengo la piel muy muy seca lo que hagas bebe agua y ponte braga siempre claro ahora con vuestro permiso voy a echar un pis y deciros que soy la persona que más se aguanta el pis porque siempre me aguanto muchísimo entre que no bebo agua y que me lo aguanto mucho pues luego vienen los problemas historia y seguramente que por aquí ahora llegue mucha gente que diga pues yo no hago eso pues yo si hago eso pues a mí me da un poco igual esto es lo que hago yo este es mi día a día hay noches que son diferentes obviamente pues porque influye todo la cena la hora en la que vengas el cansancio que tengas pero bueno más o menos es esto lo que hago todos los días y incluso pues os diría que hay días que a lo mejor se me olvida por la noche lavarme los dientes o lo que os digo que en vez de desmaquillarme bien me desmaquillo con toallitas yo creo que esa es la realidad de todo el mundo yo creo que no hay tanta perfección como parece que hay no todo es tan perfecto ni nadie es perfecto yo estoy contenta de no ser perfecta terminar el vlog como en pie ahora sí que sí que Juanma ya está jugando a la play ahí le tenéis bueno si siempre lo veis en mis stories y nada que voy a soltar un poco la cámara porque al final el hacer vídeos para vosotros es fácil pedirlos pero yo dejo de hacer un poco estoy haciendo las cosas que tengo que hacer pero al final estoy grabando y aunque lo que grabo es real tengo que ir con la cámara tengo que parar tengo que esto tengo lo otro es una puli no me está pagando Fombella me las compro yo con mi bolsillo bueno y que voy a contestaros los mensajes que debo de tener en el teléfono os lo voy a enseñar porque nunca se enseña pero yo os lo voy a enseñar el teléfono con la foto de socio de fondo son son las 23 y 27 y aquí tengo mensajes 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 whatsapp mensajes whatsapp mensajes y vamos a ver los privados que tengo a ver si no se me han acumulado muchos de momento tengo 20 sin contestar así que me voy a liar a ello la cosa es que si os ha gustado este tipo de vídeos que sé que últimamente no sé funcionan mejor mejor y os gusta más saber lo que hago pero aún así yo quiero que me pongáis las manitas para arriba vamos a intentar a ver si podemos llegar a los 1000 likes que el otro día pedí 500 en un vídeo yo digo no voy a llegar ni para atrás porque no se van a molestar y efectivamente hemos superado los 500 esta vez me vengo arriba y voy a pedir los 1000 likes y nada suscríbete al canal te espero por instagram que por ahí ya sabéis que rajo todo lo que quiero y más y por mí me quedaría aquí más horas pero no puede ser así que me despido de vosotros un besito muy grande chau ¡Gracias!